Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Después que he comprendido que fui como una niña Vuelvo a ti Vuelvo a ti Lo tengo decidido y es que aún no te he perdido Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar